La Liga Comunista 23 de Septiembre fue una organización guerrillera, estudiantil y política con ideales comunistas y marxistas surgida en Guadalajara, Jalisco durante la década de los 70, cuyo propósito era dar fuerza a los diferentes grupos y movimientos de la época. La mayoría de sus integrantes eran estudiantes que habían sufrido la represión de 1968 y 1971, que encontraron en la lucha armada la respuesta a su desesperación e idealismo. El Frente Estudiantil Revolucionario, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el Movimiento Estudiantil Profesional, Comandos Armados Los Lacandones Patria o Muerte, Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata, Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa conocidos como Los Enfermos, el Movimiento Espartaquista Revolucionario Los Macías, las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución, Comando Arturo Gamis, las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución o Grupo Oaxaca, así como miembros del Movimiento 23 de Septiembre, fueron algunas de las agrupaciones que el 15 de marzo de 1973 se unieron para conformar esta liga. Entre sus objetivos estaba el terminar con la dispersión ideológica y comenzar a brindar educación política al proletariado en México rumbo a la construcción de un partido y ejército revolucionarios. Madera, periódico clandestino, llamado así en honor a los combatientes de la Primera Guerrilla Mexicana, fue el órgano central de difusión. A un año de su creación, la liga contaba con 636 militantes distribuidos en 21 estados, siendo Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal, Chihuahua y Baja California, las entidades que más afiliados aglutinaban, según datos de la entonces Dirección Federal de Seguridad. La liga operó acciones como enfrentamientos armados, robos a bancos y secuestros, siendo este último delito el más sonado en que murió el empresario Eugenio Garzazada, mientras se pretendía secuestrarlo para negociar la liberación de presos políticos. En 1976, y luego del intento de secuestro de Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente electo, el gobierno creó el grupo antiguerrilla integrado por policías y militares llamado la Brigada Blanca. Bajo tortura, los guerrilleros se vieron forzados a dar información, que serviría para acabar con la liga, que para 1983 se disolvió completamente.